Nosotros la vuelta a la escuela se vincula a una definición clara que ha tomado nuestro gobierno y el presidente. Digo, es la priorización del cuidado de la salud. Digo, la decisión de suspender las clases fue una decisión epidemiológica. Estuvo a cargo del comité de expertos que recomendó al presidente que esta era la mejor decisión en ese momento determinado. ¿Cuándo se va a volver a la escuela? No lo sabemos hoy. Digo, no es una decisión del Ministerio de Educación, es una decisión que va a surgir de este comité de expertos, pero siendo conscientes que estamos haciendo todo el esfuerzo posible, maestros, maestras, familias, para poder acompañar este proceso educativo. ¿Se puede llegar a perder el año escolar? No, bajo ningún punto de vista. Eso no está en discusión. Lo que tenemos que sí es ser conscientes cómo pensamos el día después, el día que volvamos a la escuela.